Y continuamos en el Jaboncito y Agua, el programa más limpio y fresco de la televisión mexicana. ¿Quieres vender? ¿Quieres comprar? Jaboncito y Agua hay que mirar. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla. Tenemos el mejor plan comercial para ti. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien a todo dar, mira. Ahora sí que contentos de estar en esta gran empresa, un negocio muy bonito. Reconstrucciones de transmisiones y diferenciales. ARC, Len. Eso es, ARC, los bravos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues aquí la gente de Aguascalientes, la gente de Zacatecas, que nos piden mucho el yuyuri. Y les vamos a hacer el yuyuri a todos ellos, a toda la gente que nos está mirando en nuestros bonitos estados. ¿Les parece? Y vámonos y dice, yuyuri, 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 yuyuri. Vente un poquito para acá, vente, váyanle, muévele, yuyuri, 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 yuyuri. Yocelyn, somos un negocio con 10 años de experiencia, dedicados obviamente en cuerpo y alma a este bonito oficio. Y tienes al ingeniero, Atiliano, por favor, pregúntamele lo que quieras. Claro, pues que nos comenta más sobre las transmisiones, Len. Sí, pues mira, estamos ahora sí que nosotros ya tenemos varios años en el ramo, estamos ahora sí especializados y especializando a la gente. Estamos dedicados prácticamente, buscamos el elemento más ideal que prácticamente nos avale también a nosotros. Y pues aquí estamos, ahora sí que los invitamos y prácticamente cuando vean este programa tiene su 20% de descuento. 20% de descuento en reconstrucción, en reparación, revisión de transmisiones estándar y diferenciales. Qué gran descuento, Ati. Sí, pues prácticamente estamos ahora sí que evaluamos de transmisión y enseñanos tu programa o tu video. Estamos ahora sí que, depende de la cantidad, o te damos el rebaje del 20% de descuento. Los teléfonos aparecen en pantalla y el domicilio los esperamos en calle Cuauptemo, número 77, esquina Casa de Independencia. Y 20 de noviembre en la zona Analco. Ese bonito Analco de nuestro gran Tony Camargo. Un hombre, ahora sí que de los incursionistas de lo tropical, orgullosamente ha nacido aquí en Analco. Es un grande de aquí de Analco y pues la verdad que yo como tapatío me siento bien orgulloso. Y pues vámonos a más diversión, ¿les parece? Desde... Reconstructora de transmisiones ARC. Otra vez, se escucha con ganas, Reconstructora de transmisiones ARC. ¡Arc! Y Phil y yo seguimos bailando, todos ustedes el... ¡Guyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Gracias.